¡Vamos para allá, vamos para allá! A ver, la trompa de Dano tiene las nubes. ¡No lo tires! Ahí está. ¡Muy bien! ¡Qué aburrida que es la música de tu auto! Entre la música tuya y la música del Abuelo Conejo, del George Groban y del Divo, ¿sabés qué, no? ¡Vamos muertos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, mi papi! ¡Oh, aplastaste! ¡Ay, una poca aplastaste! ¡Ay, mamita! ¡Mirás! ¡Eso es un peruque! ¡Nos estaba en mi clase! ¡Vamos, mi pequeña pelotita! ¡Oh, rico! ¡Santana! La diversidad de los cantos con un amor para las pequeñas y materias y el ensayo de la vida Para ti que está descubriendo el mundo de las letras y los números ya está en la colección Disney para aprender Podrás aprender a escribir con el cuaderno de escritura de Disney y princesas y jugar con los números en el cuaderno de matemáticas de Disney y Ada Además, cada edición viene con los mejores stickers de regalo Divertite aprendiendo con las dos nuevas narizas de la colección Disney para aprender ¡Que no se puede llegar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ven acá! ¡Vamos, lucheta de huelga! ¿De qué necesitarás esta manita? ¿Recuerdas lo que pasó en la anterior feria de flores? ¿Cuando Milagro comió el toco de sus frándwiches de banana? ¡Ah, sí! ¡Ja! ¿Pero cómo vas a hacerle para que se las coman? Oye, ¿qué están haciendo con estas bananas? ¡Esta es nuestra comida Milagro! ¡Aleja tus garras de ella! ¡Aleja tus garras de ella! ¡Muy bien, o sea! ¡Muy bien! ¿Han echidido la caca? ¡Muy bien! ¡Qué pregunto si los niños están felices! ¡Pero espero que no pudiesen acá! ¡Aquí viene! ¡No! 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 Te ruino panza de bananas, Galop no podría dormir con eso. Ah, dejaron las bananas a propósito, no se caldaron. Pero te dijimos que no vas a comer, cuando vayas a hablar, tú eres el va a querer. Hola, hola, decíle a la cámara, hola, hola, ay mira el mojo que tenés, un asco, ¿qué va a decir la gente? Chau, 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 acá la cámara, acá. Bueno, chau.